Muy buenas a todos y a todas. Bueno, ha llegado el día o uno de los días de este año que tenía ganas de leer y de leer en una noticia sobre algo de lo que yo discutí hace bastante. El 30 de marzo de 2016 hice un vídeo criticando todo lo que estaba por venir de un juego que aún no había salido, que quedaba una semana, que era el Quantum Rig. De todas las incidencias que había con la Store de Windows 10, de todos los problemas. Dejo el vídeo abajo, de todos modos puedo comentarlas así, de manera rápida en este vídeo también. Y de todo lo que significaba, entre comillas, pasarte a un sistema operativo, cuando el mayor porcentaje, el 99% de los juegos, funcionan bajo el 10x11 y todos los problemámonos, como digo, de esa Windows Store. Bueno, vamos a ver. El tiempo me ha dado la razón y a ese vídeo más todavía. Y a día de hoy se puede decir que Quantum Brick sale el 14 de septiembre, repito, el 14 de septiembre para Steam, tanto de Windows 10 como para Steam de Windows 7. De Windows 7 y sistemas operativos posteriores. O sea, lo que es lo mismo, para Steam 11, ¿vale? En aquellos lejanos tiempos en los que había gente que decía, este juego es Steam 12, ¿qué coño hacéis? No lloréis. Pasaros a esto, incluso a los distribuidores, diciendo, este juego no va a pasar a Steam nunca, olvidaros de Steam. Esto es lo mismo en otro nivel, a lo que al principio intentaron hacer con Xbox One, la exclusividad. O sea, un juego que tiene una masa de seguidores de PC como es Remedy, ¿vale? ¿Quién cojones se va a creer que va a salir solamente para Xbox One? Que hubo gente que cometió el fallo de comprarse una consola para este puto juego. Eso no tiene la culpa la gente en sí, si no sabe cómo va el panorama. Pero hay que... tiene que haber gente que le asesore, tiene que haber gente en Internet, hoy en día, gracias a Internet, que informe de estas cosas. Hoy en día, la exclusividad o la noticia de exclusividad no es sinónimo 100% de que ocurra absolutamente nada, ¿vale? Seguimos. Estoy contento, pero sigo cabreo por unos motivos. Bueno, el juego, como digo, finalmente sale. El 14 de septiembre, además de salir, para Windows 7, también, para Steam, sale en una edición coleccionista de físico. Se va a llamar la Timeless Collection Edition, apoyado por Nordic Games y traerá 5 discos, un libro de arte, un Blu-ray, con el making of, un CD del soundtrack, dos posters y una guía de inicio rápido. Cuando hice aquel vídeo, que os dejo abajo, por quien lo quiera ver, la mayoría, gracias a Dios, fue feedback positivo, ¿no? Y eso es algo que yo agradezco mucho, porque mi canal es un canal de análisis, pero a veces hago noticias, porque tengo una sección de noticias. Si tiene que venir una marea o hay una polémica, pero creo que tiene una solidez o un apoyo y a mí me afecta y creo que es necesario hablar de ello, pues la va a tener. A ver, efectivamente, en este canal tiene que haber también noticias polémicas, pero noticias polémicas que no sean gratuitas, ¿de acuerdo? Entonces, esto no era gratuito y aquí tenéis la noticia que se ha dado al final, finalmente, ¿vale? Yo entiendo que haya gente que no le guste ese tipo de cosas, pero siempre desde una crítica, ¿vale? Siempre desde una crítica, a mí me encanta entablar conversaciones con críticas y con pensamientos opuestos al mío. Pero bueno, en aquel vídeo, como es normal y ocurre en todo este tipo de vídeos, también hubo alguna gente, incluso por privado, que hizo insultos, alguna persona diciéndome que sí, soy de los Only Steam, Pro Steam, que sí, estaba en contra de consolas, o sea, gilipolleces enormes, o sea, incluso diciendo también que hay que evolucionar, que hay que pasarse al sistema operativo nuevo. Pero bueno, vamos a ver, voy a coger una escoba y barro todo eso. Primeramente, la gente que está en este canal y me conoce, sabe, y lo digo yo por mi parte, sé que esto es un canal de gente sana. Gracias a Dios, a día de hoy al menos, la gente se puede debatir, aunque estés en contra o a favor, y es gente sana, ¿vale? Pero es normal, cuando los canales van creciendo un poco más, puede ocurrir de todo, ¿vale? Aclarado esto, esto es un canal, y eso lo sabéis vosotros los que me seguís, esto es un canal de videojuegos, ¿vale? Y esto lo digo para la gente que a lo mejor no conozca, o se crea, o viera el vídeo anterior, y se haga una idea errónea de lo que es este canal. Esto es un canal de videojuegos. O sea, están los canales de videojuegos y luego están los canales de salseo de videojuegos, que son dos cosas que, aunque las une el mismo arte, son diametralmente opuestas, porque no tienen absolutamente nada que ver. En un canal de salseo de videojuegos, generalmente es para otro target, lo cual lo indica que ese target también quiera disfrutar de canales como este, y ambos, ¿vale? O sea, todo tipo de gente puede disfrutar del canal que le dé la gana, faltaría más. Pero lo que quiero decir es que los canales de salseo de videojuegos, generalmente, son canales que no profundizan en los videojuegos, canales que no están dándolo todo 100% a la hora de pasarse juegos siquiera, canales que enfocan todo a lo exterior del videojuego, a la noticia, al chascarrillo fácil, a juntar una serie de palabras, unirlas, darles otra colonia y crear títulos pamfletarios como si hubieran descubierto el mundo con mayúsculas y con una serie de historias, es como si yo tuviera un canal de música y me pongo a decir obviedades, como que si los 40 principales en música comercial o empiezan a insultar o empiezan a decir chorradas, ¿vale? En dos palabras, o en una, chorradas, ¿vale? Pero esto es lo mismo que, ya digo, que cada persona puede ver el canal que quiera y el canal que le diga, ¿vale? Pero lo que yo quiero decir es que si yo hice ese video, lo hice por un motivo, ¿vale? O sea que el salseo es una cosa, canales de corta y pega y todo lo que tú quieras. Pero esto es un canal de videojuegos y yo hablo de cosas que conozco y de las que no conozco me callo, que es lo que debería hacer gente por YouTube, callarse, ¿vale? Entonces, yo hablo de videojuegos y cuando yo me paso un juego lo comunico, mejor o peor, con mis errores o mis aciertos, pero es lo que a mí me ha expresado, ¿vale? Y cuando hablo de noticias, como es este caso, como es otros casos, por ejemplo, con el caso de Tom Raider, con lo que dijo la guionista, o con muchos otros casos, como lo del No Mas Sky, con el tema de las licencias, del robo de patentes y todas estas cosas, por poner unos ejemplos, son cosas que hablo porque tengo una información, ¿vale? Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es comunicar. Estoy comunicando y estoy enfatizando una cosa de la que estoy informado. Bien, porque me haya informado o bien porque conozca de hace muchos años, ¿vale? Entonces, Quantum Brick salió hace ya unos meses y cuando salió para PC, salió con una serie de fallas, ya lo que es la Store de Windows en sí. Teníamos, por ejemplo, una Store que no se pueden usar mods, ni el Reset, ni Switch FX, hay juegos que están capados a 30 FPS y no se podían escapar, no era este el caso. Si se fuerza la sincronización vertical, bajaba el rendimiento, no soportaba el Sly o Crossfire, sin software externos, tipo Fraps, sin soportes para el CinemaScom 21.9, pues te jodías, si no tenía soporte 3D te jodías, problemas con tecnologías FreeSync, G-Sync, problemas con el Downsampling, problemas con el MSI Afterburner, Bueno, algunas cosas de estas se han hecho algunos remiendos, a otras no. El tema es que a día de hoy hay lo que hay, ¿vale? Tomb Raider ha vendido más en Steam que la Store. Este juego ojalá venda más, de verdad, ojalá venda más, que estoy segurísimo que lo va a hacer, en Steam, ¿vale? No se puede, de forma dictatorial, decir a la gente que nos pasemos a un sistema operativo, ¿vale? Cuando estamos jugando el 99% de los títulos, ¿vale? Bajo Ciles X 11, ¿vale? Ha quedado demostrado que esto ha sido una artimaña, pero ya lo dije en su día también, ¿vale? Esto no es un rebote, esto no es un lloriqueo. Pero yo, a día de hoy, ni me he pasado a Windows 10, ni me he comprado el Quantum Brick. Evidentemente, el 14 de septiembre lo voy a comprar bajo Steam a 40 euros y cogeré esa edición coleccionista. ¿Por qué? Porque soy amante de Remedy, ¿vale? Y como soy amante de Remedy, si yo me quiero comprar una consola, no me la voy a comprar por el Quantum Brick, porque sé que detrás de esta desarrolladora, ya desde el 2001 con Max Payne, hay una cantidad y una masa de fans de ordenadores, lo cual indica que no van a sacar un juego exclusivo para la Xbox One. Aunque digan que sí, lo mismo que han dicho ahora, hace ya unos meses, que el juego que nos olvidáramos de Steam. Ahí tenéis el juego en Steam. ¿Es así? El juego puede vender más o menos en una tienda, dependiendo de lo poco que tenga esa tienda, y haciendo una proporción, ¿vale? Matemática de números. Pero lo que está claro es que un juego como uno de los de Remedy, que sacan uno a cuenta gotas, hay que venderlo. Y no lo han vendido como deberían de venderlo. Habéis muchas críticas y muchas quejas y más problemas. Y al final el juego sale donde tiene que salir y donde tenía que haber salido desde el principio, ¿vale? Y donde tenía que haber salido sin exclusividades, no mintiendo directamente el juego para Xbox One, para PC, para Play 4 y para lo que fuera. Y bajo diferentes sistemas operativos. Windows 7, Steam, la Store y lo que sea. Ya está. Y no hay más. Hay que probar primero. Falla, Pec, a por otra. Bueno, pues esto es así. Sinceramente, tenía ganas de que llegara esta noticia, porque yo, bueno, yo tenía pensado que si no arreglaban el tema de la Store, cuando me diera a mí la gana pasarme a Windows 10, que por cierto, a Windows 10 te van pasando muchas veces, automáticamente, prácticamente, ha habido gente que automáticamente el PC se le reiniciaba instalando Windows 10, o te intentan ya meter el Windows 10 por los cojones. Porque a mí me ha pasado una vez, estaba reiniciando y se me iba a instalar el Windows 10. Hace unos meses, me ha pasado ya tres veces. He tenido que cerrarlo, desenchufarlo literalmente y volver a reiniciarlo. ¿Vale? Porque te salía la pantallita de di la hora en la que quieres reiniciar. No la de cancelar, sino que ya no tenía ni opción de cancelar. Tenía dime el horario que quieres que te lo reinicie. Y la pantalla la tenía que poner abajo, no había manera de quitarla, hasta que ha desaparecido. Cada persona puede tener el Windows hasta el momento que le dé la gana. Si ese sistema operativo deja de recibir servicio técnico, es otra cosa. Lo mismo que también es idea, ¿vale? O de una persona, elección de seguir o no seguir. ¿De acuerdo? A día de hoy, el Windows 7 sigue funcionando. ¿Vale? Cuando esté todo más organizado, yo me pasaré a Windows 10, o cuando me dé la gana. Porque hay gente que tenemos ediciones de programas. Hay muchas ediciones y nos pueden dar incompatibilidades con nuevos sistemas operativos. Y por un puto juego, no me paso a Windows 10. Y lo digo de nuevo después de varios meses. Bueno, la respuesta es que después de haber salido el juego, en cinco meses y pico, va a salir por fin donde tenía que haber salido. Aquí lo dejo, amigos. Y, amigas, vamos a ver qué ocurre. Evidentemente lo compraré y analizaré el juego. Opinad todo lo que queráis. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!